Igor, vale que me fastidies el sueño, pero estaba muriéndome. Déjame morirme en paz por lo menos. Por favor. Al final tu rehabilitación no pudo completarse. Parece que te he subestimado. ¿No tendría que ser sobreestimado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está la gente de la ciudad? ¿Dónde han venido mis compañeros? ¿Compañeros? ¿Dónde? ¡Prisoner incompetente! La asistencia, la ayuda que te dimos no ha servido para nada. Oye, me he cargado a la muerte. No puedo hacer todo en un mismo día. Los humanos son más apáticos y más estúpidos de lo que pensaba que iban a ser. El mundo pronto verá su ruina. ¿Ruina? ¿Estoy muerto? Ambas las cosas. ¿Ruina o estoy muerto? Y pese a que el mundo se ha acabado y se ha fusionado mementos y hay esqueletos flotando por la ciudad en medio de Tokio. Yo sigo pensando que este juego no es el más absurdo de todas las personas. Claro que por suerte el 2 no existe, así que eso. La historia del 2 es todavía más que esto. Es lo más ridículo que te puedes echar a la cara. ¿Estamos muertos? ¿Ruina? ¿Ruina? ¡Tú has perdido el juego! Vaya por Dios, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Bien jugado. Se suponía que tenías que traer el cambio a la humanidad como el trickster, como el arlequín... como lo quisiéramos traducir al final. Pero parece que ha sido demasiado para ti. Según las reglas del juego, el que ha perdido tiene que pagar un precio. Ya hemos muerto. Tu vida está anulada. ¿Sí? Muertos forever. Embaucador... Tal vez. ¿Te sentencio a que seas ejecutado? ¿Ejecutado? El mandato de Dios es absoluto. Mi experimento no ha valido para nada. Todo se ha acabado. Concederle a ese hombre una muerte rápida. Si eso es lo que desea nuestro maestro. ¿Vais a ejecutarme? Ah, van a utilizar la misma... ¿Vais a...? Uff. Va a ser la venganza por haber ejecutado a todas esas personas en la guillotina. ¿Puedo pedir por lo menos el garrote vil? No, por cambiar un poco. Ya hemos visto la silla eléctrica. Alguna muerte distinta. ¿Vais a ejecutarme? ¿Lo decís en serio? Puntos suspensivos. Creo que me van a meter en la misma guillotina con la que fusionamos personas. Fantástico. ¿En serio? Eso quiere decir que no fuiste un prisionero ejemplar. Eso puede ser cierto, pero... ¿Qué ocurre? Llevar a cabo su sentencia de inmediato. ¿En serio? ¿Lo vamos a matar? Decís, Igor no era tan malo con los otros protagonistas. No, a lo mejor si hubiéramos perdido en el Persona 4 nos hubiera arrollado con la... con la limusina. Eso no lo podemos saber. O nos hubiera dejado caer del ascensor en el Persona 3. O sea que... Una dama de hierro. ¿Vamos realmente a matarle? ¡No dudes ahora! ¡Todo es culpa suya por perder la partida! ¡Oh! ¿Está electrificado eso? ¡Míralo! Muy bien, interno. Ahora procederemos con la ejecución de tu sentencia, porque ya se hacen falta dos guillotinas. ¡No puedo morir todavía! ¿Dónde están mis compañeros de equipo? Hubo una lapidación, pelotón de fusilamiento. Sí, vamos a cambiar. La guillotina ya está muy vista. ¿Dónde están mis compañeros? Por lo menos que mueran conmigo, ¿no? No quiero morir solo. ¡Van a matarme a este ritmo! ¡Tengo que hacer algo! Me estoy disolviendo. ¡Ajá! ¡Qué insolente! Y pensar que mostrarías tu espíritu de rebelión después de todo eso. Y entonces es cuando pensé, ¡Oh Dios mío, no! El combate de Caroline y Justine no se ha vuelto un evento optativo. Lo han integrado en la propia historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Preparado a Justine? Si nuestro maestro lo ordena, entonces no se puede evitar. Vamos a mostrarle nuestra fuerza a este prisionero que no sabe cuándo rendirse. Entendido. ¡Muerte al criminal! Es un combate técnicamente contra ellas, pero... No es. El combate de verdad. No es el combate difícil en el que tienen todas las personas que quieran y están chetísimas. No te resistas internos, solamente acepta tu sentencia. Los momentos finales de... Una persona tienen que ser en... Dignos. Oye, no me hagas cosas. No atac... No toques. No puedes moverte. Bien. ¡Infierno! Buen trabajo. Este poder, Caroline, es como pensaba. ¿Te gusta el bañador? Es azul, como las alas. ¿Qué ocurre? Te he dicho que no dudes. ¿Vas a ir en contra de las órdenes de nuestro maestro? ¡Te he dicho que no dudes! Au. Yuhu, un punto de vida. No puedes moverte. Hay polvo de diamantes. Me están haciendo otros ataques más chetos que conozcan. Uno hace los ataques físicos y otro hace los ataques mágicos. No, esto no está bien. Nuestro deber no es matarle. Os lo habéis intentado con ganas. Caroline. ¿Qué te da? ¿Por qué estoy dudando de mí misma? ¿Queda algún otro deber para nosotras? ¿Podéis fusionarme alguna persona cheta más? Venga, porfa. Una última vez por los viejos tiempos. Y es una escena... un poco... porque sí. Guay. Pero... te meten miedo. Dices, oh dios, tengo que enfrentarme a ellas de verdad. La hemos liao. Fin del juego. Hemos perdido. Creo haber ordenado su ejecución. Maestro, ¿has... Condenado a la humanidad? Has olvidado a la humanidad? Somos... Los guardens estos, los de la prisión. ¿Cómo se llaman? Eh... Funcionarios de prisiones. Vamos. Somos los que rehabilitamos a los prisioneros. ¿Qué? Celadores, carceleros. Celadores, carceleros. Algo, me está hablando en mi mente. Nuestro auténtico deber no es matar. Es no matar. Ayuda. Puedo oír la voz de alguien. Por favor, ayuda. Y es la misma voz que oyes al principio del todo del juego. Literal. Esta voz cuando sale la marisopla por primera vez. Siento que ya la he oído en alguna parte antes. ¿Quién eres tú? ¿Qué debería hacer? ¿Y cuánta gente más va a aparecer en esta escena? Que si está en el final esto no termina nunca. Quiero morirme en paz. ¿Quién eres tú? ¿Qué debería hacer? Está reñido pero creo que ha sido más. ¿Qué debería hacer? ¿Qué deberías hacer? Nuestro deseo es para que tú completes tu auténtica rehabilitación. No, nunca le sospecha nadie de la mariposa, eso es cierto. Nosotras no somos... Verdugos. Esa es la verdad que habíamos olvidado. Hemos decidido que no vamos a... Ignorar a la humanidad o que no la vamos a condenar. Tu ojo derecho y mi izquierdo. Es como si fueran iguales pero... Como vistos a través de un espejo. Ahora es el momento de que nuestro deseo se realice. Por fin lo recuerdo. Como nos separaron. Como nos separaron. ¿Recordáis? ¿Separaros? Vamos a decir esto mismo total. Originalmente éramos una. Pero nos separaron en dos por una... Con intención maléfica. Dos es mejor que uno. Ja ja ja. Dos manos. Así que estábamos cautivas igual que tú. Y pensar que hemos descubierto esa realidad de un prisionero. Vamos a reclamar nuestra auténtica forma. Hey, te vamos a dar un último trabajo. Estate, sea agradecido y obedece. Tienes que fusionarnos juntas con tus propias manos. ¿Fusionar? ¿Eso os hará que volváis a la forma original? Por eso hay dos guadañas. Mira, por lo menos dos guillotinas. Por eso... Mira, por lo menos estuvieron atentos. Eso os hará que volváis a como erais. Es hora de que devolváis el favor, de que nos devuelvas el favor, por ayudarte con tu crecimiento. Hazlo con cuidado. Ahora, fusionanos. Ok. Hora de salvarte. Ok. Muy educado por parte de Igor no intervenir durante todo este proceso. Pero vale. Fusión. Fusión. Oh, mira, se convierte en maripositas. Y... Ya ha perdido toda la personalidad. Se ha vuelto aburrida. Buuuu. Mi nombre es La Venza. Y voy a ser completamente monótona y no voy a... Tener personalidad ninguna. Se supone que debería ser la mezcla de las dos personalidades de las dos, pero no. Literalmente... Se ha vuelto aburrida. Fui separada por una voluntad malévola. Y... Conseguí la forma de esas dos... Gemelas. Busqué ayuda antes de que mi cuerpo fuera separado en dos. ¿Recuerda a Margaret? No. Recuerda un poco al típico Alicia. En el País de las Maravillas que les encanta, aunque es una persona también. ¿Una voluntad malévola? ¿Ayuda? Es porque se contrarrestan. No. Esas dos personalidades no están dentro de esta, que no tiene personalidad. ¿Es una familiar de Margaret? No. Se supone que todas las... De la sala terciopelo son familia, de alguna forma. Elizabeth y Margaret son hermanas. Esta será la hermana pequeña, digo yo. Aunque es aburridísima. Una... Ser malévolo y eso. Una voluntad malévola. Si te perdemos el camino hacia el Santo Grial, siempre estará cerrado para siempre. Eso no lo dijiste la primera vez. Estás metiendo recuerdos en mi cabeza. Es por eso que tienes que recordar la verdad una vez más. O sea, estos son más recuerdos que nos habíamos saltado, por supuesto. Estúpidas y deliciosas drogas. Por eso tienes que recordar la verdad una vez más. Y te lo suplico, por favor, sálvanos. Creía en ti. Sabía que... Llegarías tan lejos. Y al... Malandrín... Que ha... Mancillado el nombre de mi maestro. No funcionarán ahora que mi vista ha sido recuperada, mi visión ha sido restaurada. El juego todavía no ha terminado. Pensaba que antes habías dicho que sí estaba terminado. Tum, tum, tum... Tum... Si el mundo humano... Se queda como está o está destruido o se destruye y se vuelve a reconstruir. Todo eso es un deporte para mí. Consejo, Igor. Si es este auténtico nombre. Si tomas la forma de un cáliz y quieres que esta escena siga siendo sorpresa, ¡cambia la voz cuando eres un cáliz! No tengas la misma voz que tu voz de fumacigarros. ¡Joder! Esto es una cosa interesante, porque puede sorprender más a quien haya jugado, sorprende más a quien esté al tanto de las noticias sobre las cosas de persona, que a quien no haya jugado nunca a ninguna persona. Pero el problema es que el cáliz de los cojones tiene la estúpida misma voz, apenas la cambia nada. Que la voz de Igor, y es como, joder Igor, cambia la voz un poco, por favor, se te está viendo el plumero. Pero... Sí, Igor es malo. Pero esto podría sorprender más a quien, ya digo, no sepa nada sobre el mundo persona, pero a la gente que sí sigue las noticias y sabe que el doblador japonés de Igor, murió, y por eso no salió en persona Q, y por eso no ha aparecido en una temporada, y le cambiaron la voz, se sorprende más que quien diga, ¡Uh! Igor parece que hace cosas un poco chungas. Aprovecharon bien el hecho para sorprender a la gente de que el doblador murió y le han cambiado la voz por una completamente distinta. Pero de todas formas, a mitad del juego, con algunas cosas que dice Igor, es como, mmm... Ok... Y se te empieza a ocurrir en la mente, este Igor... Vale que le hayan cambiado la voz y sea más chunga la voz, pero bueno, el doblador murió, ¿qué le vamos a hacer? Han decidido coger una voz parecida a la nueva voz que le han puesto, pero... O sea, este Igor es raro, ¿no? Y empieza ahí en la mente, a lo mejor... Básicamente... Empecé yo a sospechar de Igor... Cuando... Muere... Porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas, no le vimos morir de verdad, quién sabe... Cuando muere... Akechi... Volverá, seguro que volverá... Asco que me da... Porque es como... Este es todo el giro de guión que va a haber... Este es todo el giro de guión que va a haber... No, tiene que haber otro giro de guión raro. Y es cuando empiezas a sospechar un poco de Igor y es como, mmm... Igor parece raro... Pero bueno, si el mundo humano se queda así o se destruye y lo vuelven a reconstruir, todo esto es como un deporte para mí. Ten cuidado. ¿Qué eres tú? Si tú no eres Igor, entonces... Si tú no eres Igor, entonces... Si fuera a ponerlo en palabras que pudieras comprar, soy el santo grial que concede deseos. No jodas, de verdad... No, para ser más... Exactos... Debería decir que soy el dios que responde al deseo y domina a los hombres. Esperaba ver a un ladrón... Virtuoso... Acabar con el mal... ¿Eh? Esperaba... Que ver a un ladrón acabar con el mal llevaría a la humanidad al cambio en sus corazones indolentes. Sin embargo, el resultado es, como ya sabes, las masas han conseguido que nada de esto haya tenido relevancia, que nada de esto haya sido relevante. Los humanos van a encontrarse con la ruina. Tú has conseguido, has hecho clara esa respuesta. Pero para ser franco interno, creo que puede merecer la pena reevaluarte. Un humano ha llegado hasta el santo grial y ha visto mi auténtica identidad. Has sorprendido al dios que soy... A menudo. ¿Ok? Eso no puede hacerse por un simple... Por una persona corriente. Realmente fuiste un prisionero que no me aburrió. Y más escenas. Tú eres yo, yo soy tú, enlaces, porque sí. Ah, claro, la del full no está al 10. Qué buen momento. Las alas de la rebelión, no sé qué. La arcana del full al nivel 10, porque sí. ¡Santo grial! Aumenta la experiencia. Ok. Vale. Sí, nada más. Y podemos hacer a Vishnu. Pues bien. Un momento un poco raro, pero... Ok. Nivel 10. Tal vez observarte un poco más pueda ser entretenido. Te daré una oportunidad para que hagas un trato conmigo. Sí, esos ojos parecen de fiar. ¿Cuál es este trato? ¿A qué te refieres? El live stream cortará dentro de poquito. Porque hay escenas que ver y esto será el final. Por ahora. Pero el juego no termina nunca. No os confiéis. No os confiéis. Normalmente. No. Eh... ¿A qué te refieres? Si lo deseas devolveré el mundo a su estado anterior. Uno poblado por masas distorsionadas. Volver a revertir el mundo, ¿podría estar diciendo la verdad? Tú le arrastraste por fuerza al metaverso y le impusiste una... Un trato que no... Le impusiste una... Odisea que no se merecía. Y aún así pretendes juguetear con él. Los ladrones fantasmas serán alabados y ganarán fama. El mundo escapará de la ruina también. ¿Qué dices tú? Parece un buen trato. ¿De cuánta fama y cuánto dinero estamos hablando? Si estoy de acuerdo con esto, la ciudad en ruinas volverá a la normalidad. Sin embargo, la gente continuará atrapada, abandonando sus habilidades para pensar por sí mismos. ¿Es realmente cómo debería... ¿Es esto realmente cómo debería ser el mundo? ¡Me niego! Muy bien. Me niego. ¿Los cuartos? ¿No? ¿Cuartos? Venga. Son cuartos. ¿Cuánto dinero estamos hablando, de verdad? Dame... Dame los cuartos. ¡Jo! Pero es que los dineros... Dineros... ¿No dineros? A ver. Lo explico. Esto es el final malo. Otro de los finales malos. Puedes aceptar este trato. El gato no está aquí. Podemos tomar nuestras propias decisiones por primera vez en la historia. Estamos solos. Podemos tomar decisiones. Esto es un final malo. Puedes aceptar el trato y decir... ¡Ok! Literalmente es una pequeña escena de vídeo. La ciudad está bien. Sale el protagonista... Sale una televisión en el mundo real que dice... Las típicas pantallas en Shibuya. Dando las noticias. Y dicen... Los ladrones fantasmas, no sé qué, no sé cuántos. Todo muy guay. Y el protagonista hace como una sonrisa en plan medio malo. Así, jaja, chúpate esa, soy guay. Y poco más. ¡Jo! Me niego. En contra de mi voluntad. Yo hubiera aceptado. Bien dicho, tú te callas, gato 2. Una... Estupidez tan irremediable. Has elegido la muerte para ti mismo. He matado a la muerte. No puedes amenazarme con eso. Muy bien, no me haces... No... No tengo necesidad de ti. No me haces falta. Adiós. Oye, pero no... Pensaba... ¿Y el enfrentamiento a muerte? Ok. ¡Igor! ¿Cómo te va? ¡Maestro! La silla y eso es parte de... Ha vuelto. De verdad. Hola, Igor. Echando la siesta. No tenías otro momento. Te habrás estado... Te habrás... Te sentirás a gusto. No... No sabes. Un detalle por parte de... El cáliz. De los narices. Que sigue siendo raro de pensar que es... Pero bueno. De habernos devuelto a Igor. Hombre... Viejo. Bizarro. El problema es que... No es la misma voz de Igor. ¿Sabéis cuál es el mayor problema de todo esto? ¿El doblador inglés de Igor no sigue vivo? El que murió fue el japonés. Han cambiado la voz de Igor. Es... El problema... Lo peor de todo esto es que la nueva voz de Igor también es distinta. Es un poco parecida ya, pero también es distinta. Lo cual es más confuso todavía. Es extraño. Oh, ha pasado mucho tiempo. Desde la última vez que entré en este sitio. La voz de Igor antigua era más exagerada. Pero, vale. Pero Igor no lo mataron. Estaba retenido. Estaba detenido. Sí, estaban capturados también. Pero es otra voz. Es raro. La voz antigua de Igor era mejor. Era muy exagerada. Era un poco casi de pito. Ha pasado un tiempo desde que volví a este sitio. Desde... Bienvenido a la sala tercio, pero a buenas horas. Mangas verdes. ¿Quieres tener otro enlace social conmigo? Oh, ya no. Mi nombre es Igor. Estoy contento de ser... Tu conocido. Sí, de que nos conozcamos. Encantado de conocernos. Él es el auténtico dueño de esta sala terciopelo. La auténtica ayuda en tu viaje. ¿Auténtica ayuda? Estoy perdido. Vuelve, repite desde el principio. Hemos comenzado el juego ahora. Buen trabajo. Por fin podemos comenzar. ¿La auténtica ayuda? ¿Por auténtica ayuda quiere decir que haces las fusiones gratis? ¿O cómo va eso? Porque no me quedan dinero. Auténtica ayuda. Puede que sea difícil para que entiendas todo esto a la primera. Si tuviera que resumirlo todo, el falso se ha ido y el auténtico ha vuelto. No es tan difícil de explicar. Pero tu voz sigue siendo distinta y es raro. ¿Por qué? Mi maestro ha vuelto y tú has ganado contra el dios malévolo de la tentación. Entonces puede que seas capaz de salvar este mundo que se dirige hacia la ruina. Y si cuando está la ciudad en ruina nos preguntamos qué están haciendo los protagonistas del 3 y del 4. En toda esta escena de han capturado a Igor y están jodiendo con la sala terciopelo. ¿Qué coño está haciendo Filemón? Pero eso va aparte. Ese juego no existe, no lo tengamos en cuenta. Sin embargo, será difícil ganar contra él con tu poder solamente. Tengo a Yoshisune, está cheto. Lo sé. ¿Qué debería hacer? Recuerda más a Mr. Bars en inglés. Puedes... Es... No sé, es raro. No sé qué voz es ahora. Pero es distinta. Es como más suave. ¿No te apetece un cigarro, Igor? Me gustaba más la voz inquietante grave. ¿Qué debería hacer? ¿Cigarro? ¿No? Tienes que liberar a tus compañeros con los quienes has compartido tu... Tu encierro. Tu voz es rara. No eres Igor de verdad. Es otro falso. Todo el mundo está equivocado. Este sitio existe entre el sueño y la realidad. La mente y la materia. No han muerto todavía necesariamente. Igual que tú estabas aquí atrapado, ellos deberían estar aquí confinados también. Ya que has mejorado tu vínculo con ellos, estoy seguro de que puedes liberarles también. Liberar... Honestamente... Tener el vínculo no hace falta, pero bueno. Una vez que ellos, los ladrones fantasma, estén todos aquí reunidos... Te lo contaremos todo. Te lo contaremos todo. Ahora adelante. Vea por la gente con la que deberías enfrentarte al... con los que te enfrentarás a la realidad. Fantástico. Y esto es una cosa nueva. Que no ha ocurrido nunca. Bueno, mentira. Los dos ladrones fantasma deberían estar encerrados en algún sitio más adelante. Por favor, encuéntrales y sálvales. Esto es algo que solo tú puedes hacer. Es el bañador, a que sí. Hola, Igor. ¿Cómo te va? ¿Una charla? ¿Unas palabras? Hablaremos en más detalle una vez que rescates a tus compañeros. Pero... ¿La sala terciopelo se puede recorrer? Así que eso. ¡Wiii! Y la gente está encerrada por aquí. Hay que liberarles. Esto es más una escena que otra cosa. ¿Dónde están las cárceles de la gente? ¿Hola? ¿Alguien? No. ¿Gente? Compañeros, aquí. ¿Yosuke? ¿Cómo te va? ¿Te gusta la celda? No tienes ni cama, por Dios. A mí me trataban mal, pero lo tuyo. ¿No tienes ni siquiera vistas a la sala central? Ponte el traje oficial. De eso nada. Termina el juego con dignidad. ¡Nunca! Joker. Me ponen el traje de todas formas. Como esperaba, pareces estar a salvo. Sin embargo, ¿dónde estamos exactamente? Para ser honestos, te lo podría haber explicado en múltiples ocasiones, pero he decidido no hacerlo. Igual que el resto de protagonistas. No sé por qué. Ya deberías conocer esta sala terciopelo. Te podía haber hablado de ella antes, pero no lo hice. Y no tengo motivo para no haberlo hecho. Pero no lo hice. Fuera de la sala terciopelo. Bueno, fuera, dentro. Parece que estás bien. Ven conmigo. Pero mira, la gente va a tener conocimiento de que Igor y personas y fusiones... ¿Sabes qué? Voy a decir fuera de la sala terciopelo como si era una cosa de lo que hubiéramos hablado. Fuera de la sala terciopelo. Sala terciopelo. No estoy seguro de que lo entienda. Te lo podía haber explicado. No es tan difícil de explicar. Al principio me sorprendía de ver a las masas encadenadas en una prisión. Y sin embargo, aquí estoy yo también. Considerando el estado del mundo real, es difícil decir si fuimos remotamente de alguna ayuda. ¿Esta situación? ¿Podemos realmente enfrentarnos a unas circunstancias tan horribles, tan horrendas? Todos los ladrones fantasma pueden cambiar todo lo que pueden hacer los ladrones fantasma. No es cambiar el corazón de los otros. Sin embargo, el mundo de fuera se ha convertido en un infierno. Nada en nuestro poder puede arreglar eso. ¿Te estás rindiendo? ¿Tienes miedo? Puntos suspensivos. No hablar de la sala terciopelo me recuerda a meter manos en la televisión. Ya, pero es que eso ocurre en todos los personas que existen. No hablan de la sala terciopelo pero por algún motivo no me dan opción de decir oye, tío con nariz grande fusionar personas sala terciopelo nunca es una opción. Y si es la opción cuando la eliges es como uh, sería muy complicado explicarlo, paso de eso. ¿Te estás rindiendo? solamente estoy reconociendo el poco poder que tengo lo inútil básicamente que soy el poder de este mundo la gente de este mundo debo dejar de asumir lo que es una palabra antes de leerla la gente de este mundo desea su encarcelamiento o su esclavitud y eso no es todo nos gritaron por atacar al 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 santo grial y lo defendieron incluso los criminales cuyos corazones cambiamos se convirtieron en simples seguidores del santo grial por culpa nuestra ¿realmente fuimos tan estúpidos de regar nuestras vidas para un resultado que nadie quería? ¿por qué estabas luchando tú? ¿y qué hay de tus pantalones cortos? no, pero lo de explicar el mundo este es fácil ¿recuerdas que Mementos es una zona que no existe en las realidades como un mundo alternativo? pues hay otro mundo alternativo que lo utilizo para fusionar personas Finn es azul por algún motivo y de terciopelo todo y hay un tío con nariz muy grande no preguntes arreglao ¿no hace falta decir mucho más? ¿y qué ha ido los pantalones cortos? recuerda los pantalones cortos ¡mis pantalones cortos! ya veo no por la de nadie más la justicia pantalones cortos pero estrictamente por mí mismo para mí mismo cuando nos conocimos por primera vez continuabas continuasteis imponiéndoos vuestra voluntad en mí no importa lo mucho que os rechazara es más como continuabais sí siempre atesoraré lo que hicisteis por mí muy bien justo de la misma forma que el arte se supone que tiene que romper barreras la gente debería ser salvada aunque no les guste no permitiré que la justicia en la que creo sea zarandeada más tiempo sea alterada más tiempo lo que sea traje sí pero te vas a poner bañador en breves no cuentes mucho con ese traje permíteme agradecértelo Joker viendo estando a tu lado realmente hace que se me ocurran las más las más grandiosas ideas deberíamos irnos yendo se acabó el descanso has dicho justicia en lugar de pantalones cortos no no tenéis pruebas mentira no puede ser no no lo niego ningún jurado me condenaría se acabó el descanso yes uh musiquita oh si no podemos permitirnos dejar la realidad en ese estado infernal en el que está ahora mismo utilizaré mi rol como artista para pintar sobre las distorsiones de la sociedad muy bien es hora de que vayamos y completemos esto seré testigo con mis dos con mis propios ojos de que este mundo no está sujeto a algún a algún santo grial lo del santo grial sigue siendo raro para mí que sea un santo grial la forma del dios pero vale buen trabajo dadas mis circunstancias espero que los otros estén atrapados aquí también supongo ese parece que es el caso no estoy seguro sobre eso si parece que es el caso pasemos de esto vamos a lo nuestro entonces probablemente los demás estén en el mismo estado en el que estaba yo joker no siento ninguna sombra cerca me permaneceré en guardia en esta localización te pido que vayas a salvar al resto de nuestros compañeros sería mejor que lo hicieras solo que sí que escenas uno a uno con cada uno de la gente pues continuemos vayamos a por los que están aquí encerrados en las profundidades y luego ya volvemos ey an número uno digo princesa oh joker creo que va a haber escenas si eres novio con alguna de ellas a lo mejor o con todas gracias a dios que estás a salvo más o menos lo mismo te digo ven conmigo ven conmigo si quieres vivir oh sí así que no estoy en el cielo después de todo te imaginas el cielo así de terciopelo eso significa que el infierno en el que se convirtió Sibuya era real soy tan débil cuando pensaba que iba a morir empecé a temblar tenía tanto miedo en ese momento nada me importaba los pantalones cortos de nuestras acciones era lo último que había en mi mente está bien yo también tenía miedo puntos suspensivos pero sí todo el mundo va a tener una crisis existencial para salir de la celda así que esto va a llevar un ratete está bien no pasa nada Joker tú continuaste incluso con un plan que podía haber acabado matándote y mírame a mí siempre decía que hago esto por que hacía esto por otra gente pero al final pero no me llevo lejos no me pregunta que no me no me extraña que perdiéramos haberlo dicho antes de llevarte al combate si lo sé llevo al resto a los otros tres con los que maté la muerte tal vez tendría que haberme comportado y haberme y haberme quedado fuera de todo esto ¿qué hay de hijo? tienes que continuar necesitas continuar este live no es tan largo comparado no me salen las palabras este live no es tan largo comparado con otros de persona ya pero lo voy a dejar de todas formas después de esta escenilla en realidad no llevamos tanto tiempo pero porque solo hemos matado a la muerte y bueno hemos pulido una copa a lo que íbamos ¿y qué hay de hijo? eso es tienes razón nunca podría abandonarla si lloriqueo de esta forma aquí estaré traicionando a si hijo no me estaré traicionando a mí misma nunca podré olvidar cómo me sentí ese día no quiero que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé me he decidido voy a continuar mirando hacia adelante hemos tocado el botón hijo buen trabajo parece que morir o las cosas como morir o perder no son importantes ahora todo lo que importa es que no vuelva a ser mi antiguo yo nunca cometer un error como ese de nuevo lo juro sin embargo sigues pensando que esa es una forma razonable de vestir gracias joker me has hecho recordar lo que es realmente importante realmente atesoro ser capaz de ser parte de tu equipo deberíamos irnos yendo se acabó el descanso esto lo vamos a decir toda la vez se acabó el descanso entendido joker sería una desgracia si el nombre de polleces tercero uuuh cuánto tiempo sin oírlo se fuera sería una desgracia para el nombre de polleces tercero si nos fuéramos sin coger un tesoro tan grande vamos a ponerle un fin a esto ¿verdad? vamos pero ves tú solo así que eso hey no soy la única que está aquí ¿verdad? oh ok esperaré aquí por favor ve a salvar a todos los demás es algo que solamente tú puedes hacer porque lo digas tú pero bueno oh número interrogación princesa molaría que aquí volverán a evolucionar las personas sí pero no lástima estás a salvo gracias a dios más o menos lo mismo te digo ven conmigo me dan siempre las mismas opciones honestamente Haru no sé ni qué número es perdí la cuenta de verdad ven conmigo es cierto elegimos siempre las mismas opciones considerando todo lo que le ha pasado a la ciudad me pregunto si los ciudadanos estarán bien aunque parece que somos los únicos que éramos capaces de verlo sabes el momento que desapareció honestamente pensaba que estaba a punto de morir hubiera sido una cosa razonable que pensar pero parte de mí no tenía miedo sabía que eso era todo lo que podía hacer y esperaba poder disculparme con padre cara a cara honestamente pensaba que había cambiado pero me di cuenta ahora de que todavía no tengo control sobre mi vida me pone enferma tienes que continuar luchando punto suspensivo punto suspensivo no lo hemos cogido nunca venga lucha luchar 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 lo siento sé que no quieres tener que encargar de tener que ocuparte de mis quejas de mis lloriqueos y vas a intentar derrotar esa vas a intentar derrotar esa cosa otra vez ¿verdad? no te fuerces no te fuerces a tener que hacer que vaya contigo siempre puedes dejarme aquí si te acabo retrasando no me estoy forzando tú controlas tu vida ahora tú controlas tu vida ahora eso es es cierto fui ignorante por pensar que me abandonarías de que deberías abandonarme aunque hay veces que pienso que no hay nada que pueda hacer puedes cultivar verduras ¿te parece poco? si no es por las zanahorias estábamos en la muerte todavía nunca dejaré de luchar por ti o por nuestro equipo no me rendiré más justo como traicioné a mi distorsionado padre antes nunca traicionaré ah perdón sí que traicionaré a mi justo como traicioné a mi padre distorsionado antes traicionaré a mi aburrida antiguo yo antiguo yo pues eso que te pongas el traje gracias joker antes de conocerte tenía una gran admiración por los ladrones fantasma de los pantalones cortos y parece que eres exactamente la persona que siempre imaginaba que serías esta es la segunda vez que me has rescatado secretamente deseaba una situación como esta uh ¿quieres hacerlo en la celda? deberíamos irnos yendo se acabó el descanso se acabó el descanso no hemos perdido aún mola que llegan a sus propias con sus conclusiones por su cuenta honestamente está dando igual lo que digamos nosotros joker hay otros aquí también ¿verdad? ya veo estoy tan contenta en ese caso por favor veas a ayudarles estoy segura de que solamente necesitan un pequeño empujón para recordar por qué están luchando por eso eres tú el que deberías ir solo que sí que sí excusas vamos para allá por aquí ¿hola? ¿alguien? ¿no? Ryuji ¿cómo te va? princesa se acabó el descanso venga levanta y sí deja de hablar en lugares públicos del ser ladrón y fantasma ey parece que estamos de alguna forma ambos vivos y coleando pero ¿dónde? fuera de la sala terciopelo solamente ven conmigo estoy contento de que estés bien ¿cambiamos o...? ¿cambiamos o...? fuera de la sala terciopelo supongamos que hemos hablado de ella pero la gente no nos hace ni puñetero caso ¿cuál es la sala terciopelo? ¿ah? ¿terciopelo? tío esta celda hace que me sienta como cuando nos encontramos por primera vez y recordar como Shibuya estaba fastidiada estaba jodida ahora pero como como si nadie estuviera viendo nada de eso no es más como que no querían verlo ¿qué demonios? así que incluso toda la gente que estaba sufriendo y animándonos para que viniéramos para que viniéramos a ayudarles en realidad ¿preferirían que las cosas se hubieran quedado como estaban? ¿algo de lo que hicimos tenía algún significado en absoluto? por supuesto que sí no te rindas ahora Ryuji puntos suspensivos digámosle lo mismo a las tías y lo mismo a los tíos las mismas frases para todos o sea son distintas para tíos y tías pero sí las mismas entre ellos tal vez ¿por qué no? no te rindas ahora Ryuji copón eres tan jodidamente duro ¿sabes? en aquel entonces cuando pensábamos que íbamos cuando pensábamos que íbamos a morir sin saber la verdad de todo esto casi sentí por primera vez que tal vez no habíamos estado haciendo lo correcto tal vez que merecíamos perder ¿me entiendes? ¿me pillas? para nada ¿me siento igual? no lo sé siempre positivo nunca negativo no Ryuji eres muy tonto ahora que lo pienso todo esto empezó por lo cabreado que estaba tal vez nunca era en realidad sobre ganar o nada por el estilo tal vez todo lo que estaba haciendo era continuando mi propia mi propio desafío mi propia actitud desafiante continuando con mi propia actitud desafiante eso está bien ¿te estás rindiendo? así que te estás rindiendo ¿eso está bien? ¿o es que te estás rindiendo? está super bien y dice venga arriba se acabó el descanso y ya está joder ¿así que te estás rindiendo? ¿eres un gallina? anime tienes razón tienes razón ahora lo entiendo estamos haciendo esto para asegurarnos de que la gente no pase por la misma mierda que pasamos nosotros si es lo que quieres suponer por lo que yo he dicho vale eso no significa que piensen que somos pantalones cortos o no tenemos que hacer lo que creemos sí tenemos que hacer lo que creemos lo que tú digas princesa no es como que la gente espere mucho de mí de todas formas voy a correr a través de esto de la única forma que sé ok me has sacado de prisión justo como antes gracias sabes es un poco embarazoso decirlo pero estoy realmente estoy encantado de haberte conocido muy bien ya me he cansado de que me patee en el trasero ese brillante bastardo actúa como si fuera alguna especie de dios no me voy a sentir bien hasta que nos encarguemos de él vámonos para afuera vamos a acabar con ese capullo ¿verdad? y lo hemos medido justo para que salga el tu de la música eso es bueno buen bañador me gusta espérate ¿crees que los otros estarán encerrados ¿también? entendido supongo que me pasaré el tiempo aquí haciendo el nada tú deberías rescatarles estoy seguro que te están esperando ya bueno me podíais venir todos juntos ya pero lo que tú quieras ¿eh? ¿otaba? oh joker estoy aliviada parece que ambos estamos vivos básicamente estoy contento de que estés a salvo ven conmigo vamos a coger las mismas opciones parece que es la decisión así que Shibuya ¿qué ha ocurrido? ¿y dónde estamos? fuera de la sala terciopelo en un sitio seguro la sala terciopelo en algún sitio seguro la sala terciopelo se lo decíamos a los tíos no estoy seguro si a las tías también pero sí terciopelo eso sala terciopelo parece un nombre bastante cañero guay enrollado tronco ¿no? tal vez la gente sigue diciendo esas cosas ¿verdad? vamos a suponer que sí supongo que mis miedos resultaron ser ciertos el mundo real es un sitio que asusta un dolor como este nunca puede nunca puede afectarte si te quedas encerrado siempre en casa ¿quién soy para pensar que puedo decirle a la gente lo que tiene que hacer? quiero decir solía yo quedarme encerrada también majestad sea quiero irme a casa pero incluso eso será duro ahora rendirme sería demasiado doloroso ¿sabes? creo que he cambiado no sé cuándo ocurrió pero no puedo no puedo dejar que la gente sufra así aunque no les conozca personalmente has crecido sigue tus sentimientos ¿y ahora qué? joder vamos a estar media hora nada más que hablando con todos estos que sí que ya hemos visto vuestros enlaces sociales y esto ya me lo sé has crecido no mucho pero unos centímetros algo es algo poco a poco ¿has crecido? honestamente todo esto parece un poco demasiado pero pero ¿qué es lo que quieres? sabes lo que tienes que hacer sabes lo que tienes que hacer hackea cosas puntos suspensivos oh yeah ah conocía he conocido la respuesta desde el principio no quiero huir de esto huí de la muerte de mi madre durante tanto tiempo lo malentendí todo todo era tan doloroso para que me ocupara de ello o para que como para que me enfrentara a ello pero no quiero que me vuelvan a dejar en la oscuridad por eso probablemente es por lo que mi persona es un poco especial porque quiero quiero descubrir la verdad así es como realmente me siento bueno hemos llegado he llegado hasta aquí te seguiré a donde vayas con mis propios pies y con el traje ceñido ok tienes una un corazón tan fuerte joker me has vuelto a salvar gracias estoy tan feliz como como tanto que ni siquiera puedo expresarlo con mis palabras normales de todas formas vamos a enfrentarnos a un dios no es tanto no podía salir de mi propia habitación antes pero ahora vamos a derrotar a un dios estoy tan emocionada animada y espera un segundo me acabo de dar cuenta de que de que salí de aquí yo sola una auténtica tenemos que irnos se acabo el descanso eres rápido para actuar eso es lo que te hace que seas que se pueda contar contigo muy bien hora de volver a ello que si vamos a las cosas de ir joker crees que los otros están capturados aquí también cada vez menos lo sabía recibí algunas señales que parecían como ellos de todas formas no siento ninguna sombra aquí joker estarás bien aunque sea sin mi navegación así que me quedaré en este punto por ahora sin motivo tienes que ir a salvar a todos los demás que forma más incómoda de hacerlo habrá que ir por las escaleras pensaba que las escaleras serían la forma de salir de aquí pero me he saltado gente un momentito oye aquí falta peña me he saltado a alguna habitación hola futaba no has visto a nadie más a quien me perdió ryuji algo no me cuadra haru ahí estaban no hay más mapa ¿cuál pasillo no he recorrido? a lo mejor creo que creo que vine aquí al principio y me salté la celda ¿verdad? ¡ah! hola makoto ¿cómo te va? no te estaba olvidando ni nada en absoluto pasé de ti un poco la primera vez entonces vaya ups princesa joker que alivio estás a salvo más o menos lo mismo te digo ven conmigo ah yo por cierto ¿por qué has vuelto a tu ropa de ladrón fantasma? ¿por qué has conservado tu ropa de ladrón fantasma mientras yo he vuelto a mi ropa habitual? antes tenía ropa de prisionero ¿podría significar esto que la voluntad de la rebelión ya no está conmigo? puede que sea cierto tenemos que luchar contra ese santo grial de nuevo ¿correcto? sigue siendo raro ¿puedes imaginarte derrotándolo joker? ¿eh? ¿ese monstruo que tiene el apoyo de las masas y con ello casi una cantidad infinita de poder? yo no importa de qué forma intente abordar el sujeto en mi cabeza pero nada apunta hacia la victoria yo tampoco tengo confianza no lo sé puntos suspensivos por inútil inútil si la llamamos inútil se vuelve otra vez rebelde inútil vamos se acabó el descanso yo tampoco tengo confianza pero soy tontico y eso es lo que hace que continúe hacia adelante creo que por fin genuinamente entiendo el dolor de mi padre y el dolor que soportaron mi padre y mi hermana la victoria contra un solo criminal vale para nada el auténtico enemigo es la sociedad en sí misma es lo que yo llevo diciendo todo este tiempo pero nadie me hacía caso incluso contra ese enemigo todavía tienes que intentar de alguna forma emerger victorioso no sé lo que hacer cree en ti misma estaré aquí para ti poder de la amistad y esas cosas cree en ti misma o estaré aquí para ti no solamente por el santo grial y eso ya me entiendes follis que estaré aquí para ti joker tienes razón es un mal hábito mío cuanto más crítica se vuelve la situación lo menos que quiero depender de los otros de los demás aún así esta no es una situación con una respuesta directa pero aunque no haya ninguna solución clara tendremos que hacer una con nuestras propias manos antes de que vosotros apareciérais mi vida estaba definida por reglas un camino a elección de otra persona un camino elegido por otra persona pero solamente un auténtico perdedor viviría una vida tan rígida yo ganaré yo voy a ganar aunque eso signifique ir en contra de todo el mundo estoy bien mi resolución se vio alterada pero soy más pero es más fuerte ahora quiero que la gente del mundo vea lo que me has mostrado se acabó el descanso cierto gracias teniendo compañeros a esto esto se que tiene voz gracias tener compañeros como compañeros en los que puedas confiar es un gran sentimiento si no como ese Akechi que sigue muerto muerto deberíamos irnos ya no podemos dejar que nuestro último gran trabajo acabe en fallo en fracaso y el gato que le den al gato no parece que has conseguido salvar a todos tus compañeros salvo al gato ahora por favor reuniros en esta habitación de inmediato y el gato ah de quien era esa voz joker ya has rescatado a los demás si no vi tu habitación perdón no a morgana lo he hecho a quien le importa el gato es un gato pase mortel se quedó en la aduana no a morgana si que lo he hecho he salvado a todos todos y cada uno de mis compañeros no se nos olvida nadie nadie en absoluto es un gato pero me dice lo que hacer a diario no a morgana mona ¿a qué te refieres? eh estúpido gato está con un chavao seguro con misima ¿qué es este sitio? te lo podía haber explicado en muchas ocasiones pero decidí no hacerlo no sé por qué pero decidí no hacerlo nadie me dijo nadie me dijo que no lo hiciera de hecho aquí estáis pero no lo he hecho ¿quién son ellos? ¿esos quién son? mi nombre es Igor si tú lo dices nueva voz ya no sé qué creer soy el maestro de la sala terciopelo yo soy La Venza una residente de este sitio también os hemos estado esperando todos vosotros y tu personalidad La Venza ¿dónde está? ¿sana terciopelo? mi maestro acaba de ser liberado de un largo periodo de encierro sus poderes todavía no han vuelto del todo aunque pueda que sea presuncioso por mi parte hablaré en su ¿dónde está Morgana? me gustaría verle por supuesto que sí ¿le conoces? ¿le conoces? está justo ahí gato ah estabas en el baño ¿allí es donde estabas escondido? ¿que yo nací aquí en el váter? era para 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 el disolver para eliminar a un ser malvado del mundo espiritu del mundo espiritual de los hombres ¿mona? mi rol era encontrar al trickster encontrar al protagonista vamos y ayudarle a derrotarle por eso fui creado aquí por mi maestro pues nos es un trabajo estupendo hasta ahora acierta más con el puño milagroso ¿no? por supuesto te he vuelto a cambiar la voz realmente lo recuerdo todo cuando este sitio estaba a punto de ser conquistado mi maestro reunió todos los últimos rastros de la esperanza de la humanidad y salió un gato y reunió sus las fuerzas que le quedaban para crearme a mí la entidad que se llama a sí misma un dios es un es una voluntad malévola que fuerza al hombre a una servitud con infinita ilimitada espera obtener la paz eterna llenando la realidad de aquellos que han dejado de pensar por sí mismos esa es la ruina de los hombres que ese dios malvado ve o tiene en mente yo no entiendo lo que estás diciendo en absoluto cállate y escucha no nos queda mucho tiempo espera un momento el el santo grial es un dios se llamó a sí mismo dios cuando estábamos luchando contra la cosa esa makoto presta atención de hecho tú misma te has referido a ello como un dios cuando te he liberado de tu cárcel te pasa algo me preguntaba por qué tenía voluntad propia pero estás implicando que no es un tesoro no como como los deseos distorsionados de las masas es de seguro el núcleo de mementos en sí mismo entonces el tesoro se convirtió en un dios porque la gente deseaba ser dominados eso es correcto para decidir la voluntad del mundo escogió a dos personas con potencial y las puso la una contra la otra uno gore gore a que incitado por la distorsión de las masas si hubiera ganado el mundo hubiera sido destruido y hubiera sido reconstruido el otro el otro era el trickster que se enfrentaría a él ese era anime polleces si anime ganaba el mundo se dejaría se quedaría tal y como está pues el trato no ha salido bien porque yo no o sea los huesos y todo eso el llover sangre no los recuerdos de antes esas eran las condiciones del juego por lo menos era lo que tendría que haber ocurrido por eso sigo diciendo que Akechi es el culpable de todo ese ser malévolo sabía que una revolución no ocurriría en los indolentes humanos después de todo él es los deseos de las masas distorsionadas encarnado o sea pero me fabricó o sea esto es una cosa que hacen los malos siempre que no entiendo porque me dio poder a mí entonces si le vamos a joder la vida porque siempre es de alguna manera te voy a dar poder porque sí porque eres parte de mi plan pero de alguna forma serás la forma en la que seré destruido también anime polleces sin embargo mi auténtico maestro creía en la humanidad creía que un embaucador lo que hayamos decidido al final nunca me acuerdo se levantaría entre la gente y conseguiría cumplir este desafío este cambio pero esa entidad malvada se rió ante la idea y juró probar la falta de poder la inutilidad del hombre en el juego y anive poyeses tenía un gran potencial por eso se acercó a él ayudó a entrenar al trickster al como se llame solamente para hacerle que cayera en la desesperación utilizando a las masas que renunciaban o negaban a su salvador que rechazaban esto lo más probable es que fuera para extirpar cualquier cosa que podría ser una amenaza salvo que él me ha ayudado a conseguir poder esto es una cosa que siempre para los japoneses tiene sentido de alguna forma pero no tiene sentido ahora que lo pienso cuando estábamos separadas sentía un desacuerdo con la palabra rehabilitación por supuesto que sí era solamente una forma de que el falso te mantuviera bajo vigilancia básicamente este tío fue arrastrado a un juego donde el dios malvado había trucado el resultado salvo que me siguió dando poder y gato si no hubieras tenido los recuerdos alterados esto hubiera sido mucho más fácil eh gato uy que lástima que tuvieras amnesia por supuesto que tenías que tener amnesia santa madre eres un tópico con patas mayita sea que demonios tu mundo real ya ha sido fusionado con mementos no existís porque la realidad ha sido repleta con las con las percepciones de aquellos que niegan a los ladrones fantasmas se podría decir que el mundo está a un paso de las maquinaciones del dios malvado o si las drogas no nos hubieran quitado justo los recuerdos más clave tampoco sin embargo todavía queda esperanza ni me polleces ahora que la identidad del dios malvado ha sido expuesta puedes ver puedes continuar con tu rehabilitación hasta que se complete solamente tú puedes abandonar esta prisión y salvar el mundo distorsionado y su gente cautiva joven guiado por morgana y digno del nombre de trickster embaucador lo que sea tienes que desafiar al dios malvado y reclamar tu existencia en la realidad estás ¿crees que puedes con ese desafío? meh no tengo nada mejor que hacer mañana es navidad hay que celebrarlo por supuesto no tengo confianza reclamar mi existencia que somos ahora mismo se me está quedando el culo carpeta aj sí no veo por qué no qué es lo que puede pasar vamos a destruir a ese asqueroso y brillante tesoro el capullo del tesoro de verdad excelente pero sigue sin ser tu voz de verdad no hay nada que temer ya posees la fuerza para oponerte a este dios malvado realmente espero a ver lo que ocurre con esto nuestro amigo mutuo sabe dónde está la salida bueno amigo amigo morgana por favor guíales y gracias por todo lo que has hecho es una cruel responsabilidad la que se te ha sido impuesta aceptaré tus palabras de aprecio plenamente cuando todo se haya acabado ahora a seguirme buen gato vamos gato resumen de la historia hasta este punto se ha quedado guardado etc y puedo guardar guardar de verdad vamos con ese traje es un poco más ridículo todo no puedo guardar interesante pero pensaba que este era un buen momento para guardar y dejar la parte interesante para después pero no sé si me van a dejar guardar es por aquí sígueme sigue siendo ridículo que corras así gato vamos ¿qué es esto? este es menudo cachopuerta esta es nuestra salida venga vamos estamos de vuelta en Shibuya sí que tiene voz esta vez estamos de vuelta en Shibuya oh cierto aquí es donde estábamos cuando nuestros cuerpos desaparecieron parece que la gente no se ha dado cuenta todavía de que esta anormalidad ha conquistado la ciudad mira la puerta por la que hemos venido si lo recuerdo bien esta es esa celda de cuarentena porque por supuesto que lo es eso es en realidad era la sala de erciopelo que había sido devorada por las distorsiones si solamente lo hubieras recordado en ese momento también gato pero bueno decías que habías nacido ahí ahora tiene tanto sentido así que si hemos salido de ahí significa que nosotros somos los criminales no Igor es el criminal no te creas tan importante no es más como anime ya que él estaba encerrado ahí no es Igor Igor estaba encerrado ahí déjalo lo más probable es que Joker hubiera estado bajo la guía del dios de la si bajo la guía maligna del dios malvado durante un tiempo ya gato estás brillando la sala terciopelo originalmente existía para nutrir a la mente humana pero después de que hubiera sido capturada fue sellada dentro del nido de ese bastardo dentro de mementos Mona más importante no sabíamos que eras una luciérnaga también oh luciérgana estás brillando es probablemente porque mis recuerdos han vuelto ahora sé cuál es mi deber ya pero puedes apagarlo de alguna forma va a ser inquietante cuando estemos en las peleas que estés por ahí brillando wow ves algo brillando espera un momento qué pasa con esos tíos que van vestidos raros siento como si hubiera visto esos trajes antes los ladrones fantasma casi recuerdo como una silueta así en una pantalla gigante en la ciudad los ladrones de los ladrones fantasma oh sí los había olvidado había olvidado todos sobre ellos me había olvidado por completo de ellos esto es distinto de como era antes nos ven aunque no parece que sean todos sin embargo solamente un puñado de gente en toda esta multitud tal vez sea por la luz de Mona sí llama un poco la atención quieres apagar ya eso de todas formas recuerdanos la de un fantasma la llave de la esperanza Mona guíanos a dónde tenemos que ir ah ha pagado bien gracias ah mira ahí está el palacio de cuando eso y taca y sacarle brillo a la copa por ahí el bastardo de antes debería estar en ese templo ok tartarusara es para arriba o no 200 pisos después pero el próximo día esto es medio un templo así que eso podemos dejarlo en algún sitio más continuará para el próximo día yo creo que no guardaré otra vez uh la venza sigue siendo raro dónde está tu personalidad me puede curar el SP también así que eso la semana que viene se corta y se acaba o eso es lo que ellos quieren que pienses no se acaba no se acaba nunca pero tal vez se acaba así que eso nos vemos el sábado y será el último día tal vez no se acaba nunca pero tal quién sabe adiós podría ser en algún momento más crítico yo creo que no adiós 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 no se ha